¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight. Lo de siempre, gente, vamos a ver qué tal serán las partidas de hoy. Ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario. Suscribos al canal si no lo estáis y sin más, vamos para allá. ¡Let's go! Ok, gente, pues campos podridos. Granjita Colwin. Partida de nuevo con Freddy Mercury. Me hace mucha gracia porque hay gente que me dice que se llama Freddy Krueger, que si hago aposta lo de llamarle Freddy Mercury, obviamente lo hago aposta. Obviamente, locos. Obviamente. Vale. ¿Qué dices? No me digas qué. ¿Qué? ¿Tú estás loquita o qué? ¿Qué hacéis aquí abajo? ¿What? Había dos, ¿eh? Os he escuchado saltar y aquí veo otra. Que vamos a salirla ya mismo porque tenemos tanatofobia. Así que del tiri, no sé qué hacen con su life. Ni yo tampoco. ¿Dónde ha ido? ¿What the fuck? Aquí ya. Va a ser que no, amiguita. Te sale una. Dos no. Se fue hacia allá. Vale, saltó por allí. Vamos a ir hacia esa dirección. Dirección. Que tenemos ruinita. Está bastante oculta, ¿eh? Ojito. Ojito, ojito, locos. Me parece que no hay nadie reparando igualmente, ¿eh? Vaya. Vaya. Curioso. Salta por aquí. Chungo. No. Por suelo. Let's go. Bueno, llevamos el tema de los palés, ¿vale? O sea que hay que ir poniendo, pero claro, el tema es que no hemos roto ninguno. Vale, vamos a ver si este ya nos tira del tiri. ¿Qué haces? Se queda esperando el pavo, ¿hola? No, era broma. It's broom. Aquí hay uno. Lo ponemos. Marquiviris. ¿Qué haces, amiga? ¿Tres sesentas? Estás fuera. Chungo. Tarde. Vale, y tenemos tres heridos. O sea que, oigan, ni tan mal. Vamos a colgar aquí ya. Ojito porque igual va en ruina, ¿eh? Está aquí al lado. Vale. ¿Qué haces? Se desconecta. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy top BN. Ruinita. Vale. Cogemos aquí a mi amiguita. Y ganchete. Let's go. Ya ni me impresionan los disconnects de este juego, locos. Me parece lo normal. ¿Vuelven a bajarlo? Me regala el palé. Curiosamente. Ok. No entiendo. O sea, ¿te quedas ahí esperando o no entiendo? Ay, Dios. En fin. Let's go. Let's go, let's go to the party. ¿Ya muere? Ok. Mackey. Vale. Reparó el de allí. Vamos a colgarle aquí. En la parte de atrás. Y la idea sería... Ir hacia allá. Lo baja. Vale. Me interesaría pillar a la obsesión. Vale. Que es la señorita esta que vemos por aquí. Tan simpática. Acá, acá, acá. No llegas. Ni de coña, vamos. Es que ni de coña. Vale. Y como os digo, dañar cuanto más palés y generadores, mejor, ¿no? Porque necesitamos... Completar el desafío. Así que veremos. Vale. No, están intactos. Vale, sigue bajando. Te veo. Chungo. Ya no te vuelvas a salir, amiguete. Madre amigue. No te vuelvas a salir. ¿Dónde está? No te vuelvas a salir. Ok. Y fuera. Sigue bajando y probablemente el otro esté buscando trampillita, ¿no? Ah, no, se estaba curando. Curioso. Casi. No. 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 Nadie por aquí Trampilla aquí Vale, y es posible que Tampoco Mh-mh 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 A ver si podemos Cazarla Vale, pero no creo Porque Bueno, a ver Realmente no lo tenemos Muy lejos No llego No llego, no llego Pero estuvo cerca, locos Estuvo cerquita Incluso con el tiempo De terminarse el chollo Vale, pero bueno No estuvo mal A ver el desafío Porque yo creo que habré hecho Por lo menos habré llegado A veinte y algo, ¿no? Veinte Bueno, no está mal Me quedan diez Vale Veremos a ver Ganamos Pepita De milagro Eso sí Vale Y me quedan diez Para completar el desafío Así que echaremos otra partidilla Y esperemos completarlo Ok, gente Pues centro de tratamiento Instituto conmemorativo Leri De nuevo partida Con el bueno de Freddie Mercury Veremos a ver qué tal Let's go Pa, pa, pa Marcas Saltas Derechas Te la llevas puesta ¿Qué hace? Bajo al sótano Creo, ¿no? Este palema De asunto, amiga Usa chungo encima ¿En serio? What the fuck Ojo porque igual Viene la novia A tirar palé No Bueno, pues vamos a colgarte Por aquí Porque no me fío un pelo Y let's go Ya no hay ruina Ojito Ojito, ojito Mira, hago así Se va hacia allá Vale Una te llevas Una te llevas Y dos Let's go Go, go, go Power Rangers Te escuché Vale Vale Esta tenía chungo, eh Estás fuera Ves gol Y se cuelga Marcas Está aquí Uy, qué cerquita Has estado, hija Te suicida Uno Vale Rompemos Derecha Ahí tú, eh Una salta Vale Fuera palé Me quedan dos, eh Por poner dos palés Solo Este mal asunto, eh Has caído Has caído, titán Solipandi Vamos a ir hacia allá Vamos a ir hacia allá Mere mío Mere mío Realmente el generador más cercano que tienen es ese, eh De allí Te veo Otros maletines ¿Es el mismo? ¿Lo han curado ya? Vamos a sluguearlo Rompemos palé Para el desafío Estás fuera Uf, estás fuera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo falló esa, loco Ah, qué mal Aquí igualmente no tiene palés, eh Una Salta por aquí Muy bien ¿Qué haces, amiga? Vale Levantaron la obsesión Es el siguiente Cuelga Está fuera Colgamos por aquí Y este tiene pataditas ya O sea, ¿qué veremos? Hay que ir a ese de allí ahora Vamos a revisar estos dos generadores Pa, pa, pa Marcas Hacia allá Detrás de ti Amiguita No hay palés Vale, veo la obsesión Vale, veo la obsesión Ni un palésano tienes, Titán Aquí por lo menos Vamos Suelo Vale, y este está fuera ya Go, go, go Muchos ruidos están haciendo, eh Me parece a mí Están arriba ¿Qué tal? ¿Qué tal? Let's go Y sotanelo Ok Nos tiene que dar nada ya Para completar el desafío Si no lo hemos completado ya Que es posible que lo hayamos hecho Porque os digo que ni lo he contado Intacto 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 Vale Salieron por allí Salieron por allí Estoy detrás, amiguita Suelo Suelo Un segundo Vamos a poner por aquí Patadita mágica Se suicida Para que el colega Pille trampilla Subió Subió Estás fuera Mira, tiene aquí trampilla ¿Se la damos? No Not today Not today, my friend Let's go Let's go Ahí Ni tan mal, locos Vale No sé si habré completado el desafío Pero Esperemos que sí Muchas veces, locos Intento dejar a alguien En plan Cuando la trampilla Cuando me da Vale Lo de ser buen samaritano y tal Vale, lo hemos hecho Perfecto Les dejo la trampilla Y luego encima no hago pepita ¿Sabes? Por eso ahora Intento ser más cuidadoso En ese tema Dos pepitas Vale, ni tan mal 28.876 Ok, gente Pues vamos a pillar por aquí Los puntos De este desafío Vale Que son 30.000 No son poca cosa Y hay que continuar avanzando Cuelga 5 supervivientes En el sótano Vale Porque por aquí está La de desengancha 10 Cuelga 5 Vale, vamos a pillar esta Y poquito a poco Y luego ya de aquí Bajamos Y pillamos la de Consigue 15 emblemas De calidad iridescente Que bueno No está tampoco Ni tan mal Aunque bueno Podemos seguir por aquí Con un superviviente Les ha dado por el sótano Madre mía Hostia Agarra 3 supervivientes Tú Nada De aquí bajamos Hacia acá Vale Así que veremos Vale Hemos desbloqueado esto Y Vamos a gastar los punteles Vale Vamos a gastar en Ghostface Vale Los puntos Que van a ser Básicamente Para desbloquear Esta habilidad de aquí Pillamos la caja Vale Esto por aquí Esto por allá Perfecto Nivel 21 Por aquí tenemos Carnicero Chapucero Que vamos a Intentar pillarla por aquí Ahora pillamos esto 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 Y esto Y nivel 22 Vale Está nivel 2 ya Ok No me da Así que ahí lo dejaríamos Ok gente Pues gasolinera Desguace Autohiven Partidilla con el bueno de El gordete ¿No? Leather Faced Veremos a ver Que tal He visto alguna que otra Linterna Y dos maletines Si no me equivoco O sea que Ojito Vale Vamos a ver Concentration Vale He visto a uno Pum ¿Qué hace este? Estás fuera Estás fuera Más fuera que fuera Let's go Y el otro Tira hacia allá Parece que está Detrás de esa Historia ¿No? ¿No? Fijo que hay alguien Por aquí Eh locos Ya os digo Fijísimo Más claro Agua Vamos Dime tú ¿Qué tal? Va a ser que no Pipa Pum Bocadillo de atún Me da a mi Que vamos a tener Que estar aquí En Lo tiras Perfecto ¿Dónde está? Tira hacia allá Curioso El señor maletines Lo rompió Vale Tienes un palo A la derecha Y no lo usas Prefieres encerrarte Ok Pues segundo Cuelgue para allí Taca ta Hay que ver Dónde tenemos El sota ¿No? No me fijé Si lo teníamos aquí Aquí creo que no Efectivamente Venga Vale Fuera Perfecto Perfecto Cegando Leatherface Curiosa estrategia Sigue ahí Te hundo el cráneo Amiguita Te hago tortuga Has pillado Eso Vale Tenemos el sótano En la gasolinera Entonces Va a estar complicado Pero bueno Veremos Chungo ¿No? Chungo Ok Vale Perfecto Otro palé Que se va afuera ¿No? Pueblo ¿Qué tal? Buena gente Pim pam Ahí vas una ¿Quieres otra? Te la doy ¿Eh? Si la quieres Let's go Vale Parece que tiró Hacia acá Está por allí Lo bajan Vale Ahora queremos A la rubita Hacemos como que Vamos a por la otra Ahí Media vuelta Let's go Una te llevas Me regalas el palé Perfecto Y aquí está el otro No llegas Te dije que no llegaba Vamos a hacer como que la pillamos Gracias por el palé gratis Y este fuera ya El maletines Suelo Y hasta luego Vale Vamos a por este Buen samaritano Vamos a intentar llegar al sotanete A ver si hay suerte Uno Vale 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 Intacto Y lo bajan Ok Te veo Aquí viene el segundo Buenísimo Sí señor Ojo linterna Mal asunto Mal asunto eh Intentar sacar así Lo he visto Dos Se leo por la ventana Se suicida Ok No llego ni loco eh Aunque tenga agitación Vamos a probar locos Que por probar no quede Vamos Uy Lástima Estuvo cerca Quédate aquí Eso es Nice Vale Ahora sí Me quedarían dos cuelgues Vale Están todos cerquita Parece Ventana No Ok Se suicida Vale Veremos Intacto Trampilla aquí ¿Qué tal? Estuviste cerca Estuviste cerca eh Amiguita Vamos a intentar colgarlo A ver si hay suerte Locos Poh Encima Fortejea Mal asunto Si se dejase Locos Llegábamos No llego No llego ni de coña Pero por lo menos Vamos a intentar acercarlo Ahí está Y sale por aquí No, no, no Lo siento amigo Tengo un desafío Que completare 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 Let's go Ahora sí Ok Vale Pues ni tan mal Locos Veremos A ver Vale Me queda uno ¿No? Un cuelgue En sótano Veremos A ver Locos Veremos 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 Ah no He hecho los cinco What? No sé No sé contar Ya locos Sinceramente Parece que no sé contar Vale Estuvo Presumar a la parte Y nos vemos a la siguiente Hasta ahora Ok Seleccionar desafío Este lo tenemos Ciento trece mil Nos llevamos Y aquí habría que bajar ya Vale Conseguir quince emblemas De calidad iridescente Vale Como superviviente O como asesino Así que lo vamos a pillar Y ya de aquí Vale Y de aquí sería recto Básicamente Vale Vamos a gastar los puntos Vale Pues estos Ciento trece mil Ochocientos veintinueve puntos Para el señorito Ghostface Vale Veremos A ver Pillamos esto Por aquí Y vamos a bajar Por aquí Perfecto Nivel veintitrés Reparador Bueno Manitas Como le han llamado ahora Ok Veinticuatro Ruina Ya la hora Eso sí Nivel uno No te creas tú Que han sido muy generosos Perfecto Vale Vale Cinco nivelitos Y nivel treinta Por aquí me interesaría esta Y el memento Vale Ahí lo dejaremos Ok gente Centro de tratamiento Instituto conmemorativo Ledy Partida con David King Vamos a ver que tal Let's go Uh Hice ruido Mal asunto Veamos 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 Vale 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 Ok ¿Qué tal? Me ha perdido ¿En serio? ¿En serio? No me mola El plan Ahí viene creo De hecho Ahí viene ¿Qué tal? Oh Oh Gaze Gaze ¡Vamos! 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 vale se hace invisible no se te ve casi titán vamos a alejarnos un poco y nos curemos aunque aquí no tengo ningún palé cercano vale, se le lleva al sótano muy probablemente no se le suelta, ¿dónde vas, loco? cuidadín, ¿eh? bien, vale, ahí jaja, ¿qué hace este? cuidadín, cuidadín cuidadín, cuidadín vamos a ver dónde lo cuelga vale pues al lío joder, macho, ya lo bajan increíble no mhm, mhm, mhm vuelve a pillarlo lo trae abajo me bloquea me sigue, cuidado cuidadín, cuidadín y tiene al colega vale el generador que tenía el compi allí estaba bastante operativo o sea que cuidado con eso pues ya estaría me sigue ha perdido en serio yo creo que sigue por aquí no es muy bien voy a revisar si hay totem por aquí y si no me piro porque este mapa es muy ratonero loco si no no me lo voy a jugar ya os lo digo ni loco por aquí nada y menos contra este asesino que no sabe si está cerca o está lejos no está aquí el totem me lo aspiro hasta luego my friends es lo que hay vale vale vale, ya tenemos 3 de 15 total no queda ahí estuvo loco es 21.926 espero que os haya molado la partilla y nos vemos en la siguiente hasta ahora ok gente pues gasolinera desguace autohaven partilla con el bueno de david veremos a ver que se puede hacer por aquí vamos a ver si tiene ruina el assassin para empezar veremos revisión hola me recibes hola hola revisión vale no tiene ruina perfecto ok pues veremos a ver ahora hostia ya uno reparado de hecho el de ahí dentro no si ¿quién es? lo he escuchado pero ¿quién es? ah es el señorito leather o sea ghostface el carasusto una me llevo perfecto dos más que evidente ¿qué haces loco? estoy aquí desconecto revelado ok se pondrá en modo ninja seguramente ahora ojo, ¿eh? oh, desbloqueo dos generadores ya, ola oh, viene por aquí estoy fuera, ¡vamoo! oh, nice ostras, tú que cerquitas tú, ¿eh? vamos a la casa de chapas joder, macho, con quedarme bloqueado madre mía ahora ahora sí que estoy fuera falló, ¿eh? ojo un generador ya me da igual que me aceche porque voy herido quita, bicho vale madre mía, tú no es vale ahora hay que buscar el tótem, ¿eh? primero vamos a dejar la puerta operativa por si acá que también os digo que llevo toda la puñetera partida con el asesino detrás, ¿eh? jajaja no me molaría morir ahora por encima viene lo siento titán, pero no lo siento titán, pero no ya estoy cansado, locos de estar toda la partida currándomelo para sobrevivir y que por el noet me maten o por buscar el tótem me maten sinceramente vale me quedan 10 irisadas así que veremos este está fuera aunque bueno, estaba herido le daba un poquito igual el noet este está saboteando en lugar de buscar el tótem me está saboteando maravilloso le vuelvo a coger de disip no le saboteo el gancho justo de ahí ojo porque igual se le suelta no, tiene otro al lado vale veremos a ver tibax que haces echando teniendo el noet no entiendo por los puntos si no es que no lo entiendo tiene que ser por los puntos es que si no, no lo entiendo sinceramente no llegas eh amiga este en lugar de irse a bajar al otro aquí haciendo el canelo al suelo pero que hacen? que hacen? podrían haber salvado al otro que hacen tío? menos mal que me he ido sinceramente eh menos mal que me he ido nada le ha regalado la kill al asesino en fin lo que se ha estuvo vale pues para terminar el vídeo tenemos 18.914 puntos que vamos a gastar en Ash vale que le tenemos ya nivel 40 así que nos quedan 10 nivelitos para hacerle ya prestigio 3 veremos a ver osea prestigio 2 que diga vale vamos a pillar esto por aquí perfecto nivel 40 y 1 me siguen sin dar perks interesantes eh para mi por lo menos así que nada gente por ahí lo dejamos y así si os ha gustado este nuevo vídeo denle por el canal no os olvidéis de apoyarlo con vuestro ligazo vuestro comentario suscribiros si no lo estáis para amor nos vemos en la siguiente con más y mejor ya lo sabéis hasta la siguiente bye no 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 no